Quiero contigo lo que no tuve con nadie, dame la mano niña no voy a soltarte Seamos fuertes, nunca te marches, que tu a mi lado chula pase lo que pase Con el tiempo me di cuenta de que si, de que yo era para ti, de que tu eras para mi Como río y toco querernos hasta morir, tu dame la mano y escapémonos de aquí Quiero contigo lo que no tuve con nadie, dame la mano niña no voy a soltarte Seamos fuertes, nunca te marches, que tu a mi lado chula pase lo que pase Con el tiempo me di cuenta de que si, de que yo era para ti, de que tu eras para mi Como río y toco querernos hasta morir, tu dame la mano y escapémonos de aquí